Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianal y GESIS de inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como a estar atentos a las redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace el cual se denomina www.menti.com sin el código de ingreso 51098372, el cual se muestra en pantalla, para que con una palabra o frase indiquen qué esperan sobre esta capacitación. Por favor, ingresen y coloquen su palabra. Vamos a esperar sus palabras para así saber qué esperan de esta capacitación, cuál es la expectativa que tienen sobre esta. A ver, vamos a verificar cuáles son las primeras palabras ya en ingresar. Durante todo el proceso de capacitación, ustedes pueden ir colocando también sus palabras o frases para poder saber cuál es la expectativa que tienen sobre las capacitaciones que viene realizando la DGPMI. A ver, estimados, anímense, coloquen las palabras. Ahí ya tenemos, reforzar conocimientos, participar en el concurso, aprender, conocer, convenios, capacitarme, concursar, capacitarme. La palabra del día, entonces, va a ser capacitación. Excelente, muy bien, estimados. Como ya les había mencionado, durante todo el proceso de la capacitación, pueden colocar sus palabras. Muchas gracias, estimados. El día de hoy brindaremos la capacitación FIT, seguimiento de convenios, aspectos importantes para las nuevas autoridades y equipos técnicos, el cual tiene como objetivo orientar a las nuevas autoridades y a su equipo técnico para que tengan conocimiento del FIT, los convenios FIT, así como de los compromisos asumidos por sus entidades a fin de coadyugar a la mejora de la gestión de ejecución de sus propuestas y el logro del objeto de los convenios. Esta mañana nos acompañan Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT, Benjamín Gutiérrez, Leguía, coordinador de seguimiento del FIT, Hubert Trevejo Flores, analista de seguimiento del FIT, Manuel Ignacio Vargas Castillo, experto de seguimiento del FIT, Selma Huaringa Bailón, analista del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consultas. Si desea realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que sea resuelta por nuestros expositores. Asimismo, se muestra en pantalla el código QR y el enlace donde puedes realizar tus consultas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a nuestra capacitación con las palabras de bienvenida y exposición de la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Valdivia, secretaria técnica del Fondo Invierte. Primero que nada, agradecer el interés que muestran por este evento y pues dar la bienvenida también a las nuevas autoridades y sus equipos técnicos que nos escuchan al día de hoy, porque necesitamos empezar a coordinar ya a partir de ahora, de forma directa. Y es por eso que justamente se ha planificado esta exposición, donde vamos a dar a conocer cuál es el mecanismo, cómo funciona el seguimiento de los convenios ya una vez que se hayan firmado convenios. Los convenios en el marco de FI 2022 fueron suscritos el año pasado, en el mes de septiembre, y la transferencia también se efectuó en septiembre. Entonces, lo que viene ahora ya es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que ustedes han asumido a la firma de estos convenios. Me va a acompañar el día de hoy el equipo técnico de la coordinación de seguimiento de la Secretaría Técnica del FIT, con quienes seguramente van a ir coordinando en el transcurso de estos meses, porque ellos están distribuidos por regiones. De igual manera, pongo a disposición a todo el equipo en pleno del equipo técnico del FIT para, pues, aclarar cualquier duda, no solamente en este evento, sino también de forma continua a través del correo fit.arroba.mez.gov. Voy a iniciar entonces con la exposición. Por favor, Vivian, la siguiente. Bueno, ¿qué es el FIT? El FIT es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿no? Y, pues, fue implementado mediante el decreto legislativo 1435. Es un fondo concursable que busca, pues, cofinanciar o financiar inversiones y estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Mundial y Gestión de Inversiones. Las propuestas que el FIT financia están orientadas a reducir brechas en la provisión de servicios e infraestructura básica que tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema del país. El FIT nace a raíz de la conformación de dos fondos que existieron inicialmente, el FONIPREL, que estuvo vigente desde el año 2008 hasta el año 2017, y el FONIE, que era un fondo que estaba a cargo del MIRIS. Entonces, en la reestructuración de ambos fondos es que se conforma el Fondo Invierte. ¿Qué caracteriza ello? Pues, que ambos fondos y el FIT tienen como objeto principal coadyuvar al cierre de brechas de estos servicios básicos que son, pues, más necesarios cerrar antes que todo. Siguiente, por favor, Vivian. ¿Cómo se organizó el FIT? El FIT tiene dos pilares básicos para su funcionamiento. Tenemos de un lado al Consejo Directivo, que es el órgano colegiado que se encarga de dar los lineamientos para la administración del fondo y, principalmente, vigilar que los recursos sean destinados a los fines establecidos por la ley y su reglamento. El Consejo Directivo no es multisectorial porque busca justamente tener la participación de cada nivel de gobierno, de cada ministerio, pues, que tenga el principal objetivo de cierre de brechas de las zonas más pobres y pobreza extrema. Entonces, tenemos siete miembros, de los cuales seis tienen derecho a voto. Hay dos miembros que alternan su votación. Bueno, lo preside la presidencia del Consejo de Ministros mediante la Secretaría de Centralización. Lo conforma, además, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, además de la función de la Secretaría Técnica, el MEF tiene su propio representante. Lo conforma, además, el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La ANGR, que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Y tenemos un sexto miembro que se alterna entre la Asociación de Municipalidades del Perú, que es AMPE, y la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que es REMURPE. Este año, por ejemplo, hasta agosto aproximadamente, quien tiene derecho a voto en el Consejo Directivo es REMURPE. Cabe precisar que en estos tres primeros meses, debido al cambio de las autoridades, se encuentra estructurándose quiénes van a ser los nuevos representantes, tanto de ANGR como AMPE y REMURPE. Cabe precisar, además, de que AMPE, a pesar que no tiene derecho de voto paresteño, igual ellos participan en las sesiones, ¿no?, porque también ellos tienen derecho a opinión y, finalmente, dar alguna acotación. Es decir, se encuentran representados todos los gobiernos locales y regionales para ver, pues, los intereses y que se cumpla lo que dictamina el marco legal del FIT. Por otro lado, tenemos a la Secretaría Técnica, que ya es el órgano operativo, vamos a decir, es quien se encarga de implementar las actividades para el funcionamiento del mismo, en el marco de lo que determine la ley y lo que ya son más específicas que se coorden a nivel del Consejo Directivo. La Secretaría Técnica se encuentra en la Dirección General de Programación Multional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con un equipo técnico, ¿no?, que está dividido en tres coordinaciones. Seguimiento que se encarga de los concursos, de todo el proceso de evaluación de propuestas de elecciones a la transferencia, perdón, gestión. Seguimiento que se encarga ya de, desde el punto de partida de la firma de convenios hasta ver la ejecución, hasta la culminación del plazo del convenio. Y tenemos también un equipo legal, pues, que está orientado a ver el cumplimiento de las obligaciones, tanto de parte de la Secretaría Técnica como de la contraparte que serían los gobiernos locales, es decir, ustedes. Siguiente, por favor, Vivian. El fondo prioriza servicios. Como dije al inicio, está orientado al cierre de brechas de los servicios más básicos, más fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población. Tenemos en el reglamento priorizados nueve servicios, los cuales son servicios de salud básica, desnutrición infantil y anemia infantil, servicios de educación básica, infraestructura vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural, apoyo al desarrollo productivo. Cabe precisar que cada concurso determina, ¿no?, qué servicios considera de estos nueve. En el concurso FI 2022 se consideraron los nueve servicios y en el concurso 2023, que también próximamente viene, pues también se consideran los nuevos servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay en este momento una alta necesidad de tratar de cerrar las brechas en la mayor cantidad de sectores posibles por la crisis que estamos pasando. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente. Agradecer su interés por el evento y poner a disposición a mi persona y el equipo técnico. Yo voy a dejarle el paso al equipo de seguimiento a mi coordinador, que es Benjamín Gutiérrez. Gracias, Vivian. Sería todo por mí hasta este momento. Muchas gracias, Cecilia. No se olviden, estimados, que pueden hacer sus consultas ingresando al chat del evento para que sean resueltas por nuestros expositores. Continuando con la capacitación, vamos a brindarle ahora el paso al señor Benjamín Gutiérrez Leguía, coordinador de seguimiento del FID. Adelante, Benjamín. Benjamín, tu audio está apagado. Enciéndelo, por favor. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, Vivian. Estimadas autoridades y equipos técnicos de los gobiernos regionales, gobiernos locales que nos acompañan. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema relacionado a los convenios porque es un documento muy importante donde se establecen cada una de las responsabilidades de las partes firmantes, ¿no? En este caso, de aquellas entidades que han sido beneficiadas por el FID y, lógicamente, también de nosotros como FID, ¿no? Entonces, aquí vamos a desarrollar de manera general algunos aspectos fundamentales e importantes que toda autoridad y su equipo técnico debe tener en cuenta para gestionar adecuadamente estos convenios y lograr el objeto de los mismos que es lo que persigue el convenio, ¿no? Contribuyendo de esta manera con el cierre de brechas de servicios básicos. La siguiente, por favor. ¿Qué es un convenio? Convenio FID. Es un convenio firmado entre aquellas autoridades de las entidades cuyas propuestas han participado en los concursos con cursos FID y han sido seleccionadas y por el FID. Es un documento legal en el cual se establecen los términos y condiciones para el financiamiento y cofinanciamiento, tanto de la formulación de estudios de preinversión o ficha técnica, de la ejecución de los IORs, de la formulación del expediente técnico y ejecución de obra, así como de la ejecución de obra, que son los rubros que financia o cofinancia el FID. Hay que tener muy en cuenta que este convenio es un documento de obligatorio cumplimiento y una tarea muy importante es acceder al convenio y leerlo completo para poder conocer el objeto del convenio. En ese documento está establecido con mucha claridad el costo del financiamiento y el cofinanciamiento según corresponda. También un aspecto fundamental e importante que están establecidas las obligaciones de las partes. En el caso de ustedes, específicamente las obligaciones de los gobiernos locales y regionales. Y hay que tenerlas en cuenta porque justamente el seguimiento y monitoreo que hacemos es fundamentalmente exigiendo el cumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, se establece toda la base legal aplicable y se determina los cursos de acción en algunos casos típicamente establecidos y lógicamente tiene un plazo de vigencia. También hay que tener mucho cuidado con este plazo de vigencia porque todas las actuaciones debemos hacerlo dentro del plazo de vigencia. Lógicamente dentro de este rubro también hay aspectos que nos permiten una posible ampliación de plazo si es que en el plazo establecido primigeniamente por algunas circunstancias no vamos a poder culminar el objeto del convenio. El siguiente, por favor. ¿Qué obligaciones asumimos? Respecto al FID, las obligaciones principales son que efectuamos las gestiones para la transferencia de recursos. Todas las transferencias, por ejemplo, de los ganadores del concurso FI 2022, como se va a mostrar en la siguiente lámina, ya se hicieron el año pasado y este año iniciaremos las gestiones correspondientes. También otra de nuestras obligaciones es realizar el seguimiento, la ejecución del objeto del convenio y justamente en este marco es que estamos impulsando este primer encuentro con ustedes justamente para que las nuevas autoridades y los nuevos equipos técnicos conozcan de nuestros convenios los alcances del mismo y fundamentalmente las responsabilidades y juntos nos pongamos a trabajar para mejorar la gestión de nuestros convenios, de nuestros estudios y de nuestras inversiones. Asimismo, una de nuestras principales obligaciones es implementar y gestionar un aplicativo informático de seguimiento a través del cual todas las entidades deben presentar, por ejemplo, los informes semestrales correspondientes. Dentro de las obligaciones de los beneficiarios, sean de nuestras entidades, sean gobiernos regionales o gobiernos locales, una primera obligación fundamental es la obligación de incorporar en su presupuesto institucional, lógicamente, en caso corresponda, el monto total de la transferencia de recursos del FID para el objeto del convenio. Quiere decir que todas las entidades, ni bien sale el decreto supremo de transferencia de recursos, tienen la obligación de incorporar estos recursos dentro de la cuenta de su institución y sí o sí tiene que estar vinculado en caso de estudios al código finalidad y en caso de inversiones al código de inversiones. En ningún caso puede asignarse a otro código a estos recursos y esto lo recalcamos porque los años anteriores con el FONIPREL ha venido ocurriendo esto. Asimismo, otra de las obligaciones es en el caso de que corresponda la contrapartida mantener incorporados los recursos de la contrapartida en su presupuesto institucional hasta que se culmine el objeto del convenio y en este sentido recomendamos, por ejemplo, que los primeros recursos que la entidad debe ejecutar cuando se trata de tener la obligación de la contrapartida son los de la contrapartida. Otra de las obligaciones es presentar los informes semestrales y el informe de culminación para el seguimiento de la ejecución de los convenios y en caso de haberlos presentado y luego de la evaluación nuestra hubieran observaciones, la obligación que tienen ustedes es subsanar estas observaciones. Asimismo, entre las obligaciones tienen la de brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FID para el acceso a la información física y financiera para el seguimiento del convenio y también asistir y, lógicamente, participar a las reuniones de seguimiento que nosotros como FID vamos a convocar y les vamos a comunicar en los momentos que consideremos pertinente y vuestra obligación es asistir y brindar la información y facilidades requeridas. Entonces, estas obligaciones principales, por favor, todos deben tenerlas en cuenta y deben practicarlas. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina, como ya han podido apreciar en la presentación de nuestra secretaria técnica, el FID surge de la reestructuración del FONIPREL y la liquidación del FID. Entonces, tenemos convenios del FONIPREL de estos periodos 2008 al 2013 que son pasivos, que tienen que ser culminados y cerrados y para esto hay un marco legal que nos da la propia norma de creación del FID y también es otro documento de obligatoria lectura por parte de ustedes. En este documento de creación del FID, el decreto legislativo número 1435, en la segunda disposición complementaria, nos habla de un procedimiento de resolución de convenios del FONIPREL suscritos antes del 2014. Y ahí está el texto. Al respecto, muchas entidades han presentado sus informes situacionales y algunas no los han presentado. Entonces, nosotros, de manera progresiva, estamos aplicando esta norma a aquellos que no los han presentado. Corresponde la resolución de los convenios, por lo tanto, en algún momento pueden ustedes recibir un oficio comunicándoles la resolución del convenio y la causal correspondiente. Y en otros casos, donde han presentado los informes situacionales, nuestro equipo viene implementando acciones para proceder a la revisión de estos informes situacionales y, en caso de aquellos que hayan sido observados, a la revisión de la subsanación de observaciones. Entonces, respecto a este tipo de convenios, los convenios, como indica la propia norma, están dentro del procedimiento de resolución de convenios. Entonces, en algún momento es posible que reciban ustedes documentación relacionada a estos convenios y por eso también consideramos importante que lo conozcan y lo tengan presente. La siguiente, por favor. También tenemos un gran grupo de convenios con FONIPREL del 2014 al 2017. En este caso, en el año 2020 y 2021, también con el objetivo de evaluar su estado situacional y según corresponda proceder a culminar, a resolverlo o activar su continuación de ejecución, se emitieron los Decretos Supremos 179-2020 y el Decreto Supremo 041-2021, a través del cual se les notificaba a las entidades que dentro de ciertos plazos establecidos en estas normas presenten sus informes situacionales. Y en las mismas normas se establecía con claridad si este informe situacional resultado observado, se les notificará a través del aplicativo informático al responsable de la unidad formuladora para que subsanen las observaciones. Para esta subsanación, en la norma está establecida el plazo de 20 días calendarios. De tal manera que habían tres aspectos importantes. Una, que si la entidad no presentaba hasta el plazo establecido, se le comunicaba la resolución del convenio. Dos, si la entidad ha presentado su informe situacional, el equipo del FID procedía a su evaluación. Si resultara aprobado y el convenio requería mayor tiempo para su ejecución, se podía activar el mecanismo de adenda para continuación de ejecución, pero si resultara observado, la entidad tenía un plazo de 20 días para subsanar esta observación. Si no lo realizaba dentro de este plazo de 20 días, se comunicaba la resolución de estos convenios. Y no solo se comunicaba la resolución a la entidad, sino también por mandato de esta norma, igual que en el caso del grupo de convenios 2008 al 2013, la Secretaría Técnica tiene la obligación de comunicar al Consejo Directivo del FID, así como a la Contraloría General de la República, ya que esto, pues, es un incumplimiento recurrente, son convenios de muchos años atrás, y este es el mecanismo para su culminación. Ahora bien, para el proceso de levantamiento de observaciones, el equipo del FID les brinda asistencia técnica virtual permanente. Para ello, el responsable de la unidad formuladora, una vez que recepciona la notificación de la observación de su informe situacional, lo puede solicitar a través del correo fit.mef.gov.pe, en el cual, básicamente, les pedimos que registren, lógicamente, sus datos personales, su cargo, a qué entidad representa, los datos de contacto, y que de manera precisa nos indiquen cuál es la duda o consulta para afinar bien la asistencia técnica. Nosotros recibimos el correo y les programamos la asistencia técnica. Les indicamos la fecha y la hora de la asistencia técnica, y ahí, por ejemplo, hay un tema importante. Nos recomendamos, por favor, que no solo asista el responsable de la unidad formuladora o unidad ejecutora, sino que asista todo el equipo de proyectos de la equipo, considerando que este equipo, pues, está integrado por el responsable de la unidad formuladora, la unidad ejecutora, el equipo legal, el equipo de finanzas, contabilidad, entre otros, ¿no? Además, también les recomendamos de que en la reunión, pues, no vayan con las manos vacías, sino que ya avancen, de alguna manera, el levantamiento o la subsanación de observaciones. Por lo tanto, quisiéramos con esto hacer que las reuniones sean claras, que las reuniones sean objetivas y concretas, y que, lógicamente, logremos en cortos tiempos brindarles una asistencia técnica efectiva. Y por ello, por ejemplo, les pedimos que ya presenten en esa reunión el avance, el levantamiento de observaciones, con de repente aquellos puntos donde hay dudas, y si se trata de aspectos financieros, por ejemplo, presenten el reporte de ejecución financiera del CIAF de vuestra propia entidad, porque ustedes tienen, a través de su equipo de presupuesto, tienen acceso a este documento. Y otros elementos que ustedes consideren importantes que van a ayudar a optimizar esta reunión, a hacerla más efectiva y avanzar en este procedimiento. El siguiente, por favor. Ahora bien, terminamos con los convenios con Iprel y ahora entramos a los convenios FID. Los convenios FID 2020 son el producto del concurso FID 2019 respecto a los estudios de preinversión. Ya si alguno de ustedes participó en este concurso y tuvo un convenio respecto al estudio de preinversión, ya se cumplió los dos años de plazo máximo. Como resultado, tenemos que 44 entidades cumplieron con presentar el informe de culminación al momento de las evaluaciones y asistencias técnicas que venimos haciendo. 34 ya han sido aprobadas, o sea que ya tienen su informe de culminación aprobado y 10 todavía están observadas para que las entidades subsanen las observaciones. Si alguno de ustedes, por ejemplo, corresponde a uno de esos 10 convenios que requiere subsanar las observaciones, por favor, les pedimos que las revisen y si tienen alguna duda, nos comuniquen al correo FID para brindarle la asistencia técnica y procedan a subsanar estas observaciones. Quisiéramos que estas 44 terminen siendo aprobadas. Tenemos otras 10 entidades que, como siempre, a veces no faltan entidades o equipos técnicos que incumplen las normas y las directivas y esperemos que con este nuevo equipo, con estas nuevas autoridades que asumieron el cargo, los primeros días de enero, pues no ocurra esto. Es lamentable decirlo, pero a veces hay hipotécnicos y autoridades que incumplen. Quisiéramos invocarlos a que todos seamos cumplidos. Respecto a las inversiones, tenemos 41 inversiones, 16 entidades presentaron el informe semestral 2022-2. Una, por ejemplo, ya culminó, ya lo aprobamos y ahora tiene que presentar su informe de culminación y la felicitamos. Las otras 17 entidades nos han incumplido, señores, con la presentación de sus informes semestrales. Nuestros colegas e IPs de las regiones ya tienen la lista, por ejemplo, de tres entidades que no nos presentan los informes semestrales 2021-2, 2022-1 y 2022-2. Entonces, por favor, hay que tomar conciencia de esto. Los informes semestrales son sencillos, se pide información básica, elemental, sobre el avance y la ejecución de los proyectos, pero al margen de nuestra voluntad hay personas que no sé qué es lo que ocurre, no la presentan. Igual pasa con tres entidades que nos adeudan informes semestrales de 2022-1 y 2022-2. También hay 11 entidades que nos adeudan, están en cumplimiento del informe semestral 2022-2. Estas entidades, por ejemplo, si el concurso fuese hoy día, por ejemplo, la presentación de propuestas para el concurso FI-2023, podrían presentar sus propuestas, pero, de acuerdo al cronograma, si hasta cierto plazo no levantan, no subsalan esto, simplemente estará, aún habiendo, de repente, tenido una propuesta de buena calidad no podrán recibir el financiamiento o cofinanciamiento. Están haciendo, señores, daño a vuestras entidades, a esa población tan necesitada y eso no debe ser. También tenemos en este grupo nueve entidades de las cuales que ya culminaron la ejecución de su inversión. Tres han cumplido con presentar el informe de culminación y las felicitamos por esa responsabilidad, pero seis están pendientes de presentación. Todos sabemos que una vez que culmine la ejecución de la obra hay que proceder a la liquidación, a la transferencia y a registrar el informe cierre. Una vez que ustedes culminan el informe cierre en el banco de inversiones, pues están aptos para presentar el informe de culminación, que también es un documento con información básica con la cual cumplen ustedes con el convenio. Entonces, también tenemos el otro caso. Les decía que todas las actuaciones deben hacerse dentro de vigencia del convenio. Tenemos desde diciembre del año 2022 tres entidades con convenios vencidos que, si bien es cierto, han pedido, han solicitado la adenda de ampliación de plazo. Ya se les entregó el informe con las observaciones correspondientes, pero hasta la fecha no lo están subsanando. Y este también es un tema bastante delicado donde ustedes como equipo técnico tienen que tomar acción. La siguiente lámina, por favor. Respecto a los convenios FIT, estos obedecen al concurso FIT 2022. En este concurso se han suscrito 191 convenios que corresponden a 173 entidades beneficiadas, lo que significa que hay varias entidades beneficiadas que recibieron financiamiento con financiamiento tanto para un estudio como para una inversión. Por eso es que son 191 convenios pero solo 163 entidades beneficiadas. El monto que resultó ganador es de 310 millones, 114 son para elaboración de estudios, 73 para ejecución de inversiones, 6 para ejecución física, 67 expediente técnico y ejecución física y 4 IVARS. Las transferencias de recursos, como les comenté, lo que corresponde al año fiscal 2022, 187 millones y ya se realizó la transferencia y lo que corresponde al año fiscal 2023, 121 millones y ya se están iniciando las gestiones administrativas para hacer efectivas estas transferencias. Ojo, estos recursos son determinados. Luego, ya a nivel estadístico, podemos decir, por ejemplo, que los recursos asignados por región, las regiones que han recibido mayores recursos son Ayacucho, Cusco, Purimac, Puno, en ese orden y la asignación de recursos según servicio priorizado este es un tema histórico que viene desde el FONIPREL. Casi siempre los servicios de educación son los mayormente priorizados. Luego viene agua potable y alcantarillado, luego transitabilidad, agua para riego y otros. Y esos son los resultados de este convenio. El siguiente, por favor. respecto a estos convenios 2022, tenemos, como ya se había indicado, 114 estudios de preinversión. De estos 114, 109 entidades cumplieron con presentar el informe semestral 2022. Así que mis felicitaciones a estas 109 entidades, pero 5 entidades incumplieron. Estas 5 entidades, por favor, equipos técnicos, evalúen qué es lo que ocurrió y de inmediato procedan con la presentación. Porque además, de acuerdo al marco legal vigente y a los convenios, estas 5 entidades, por ejemplo, en este momento tienen sus cuentas suspendidas. Para restablecerlas, tienen que presentar su informe semestral y luego de nuestra evaluación de ser el caso subsanar. Sí o sí para poder habilitar el uso de estos recursos, el informe semestral tiene que ser aprobado. Respecto a las 77 inversiones, 76 entidades con convenios presentaron su informe semestral 2022.2, una entidad incumplió. Igual, esta entidad tiene que cumplir con la presentación hasta que logre este informe semestral ser aprobado. El siguiente, por favor. Eso es todo respecto a los convenios. Muchas gracias, deseo el pase Vivian Pará que continúe el desarrollo del evento. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por la ponencia y por toda la información brindada. Estimados y estimadas, no se olviden que pueden hacer todas sus consultas en el chat de esta sala para que sea resuelta por nuestros expositores. vamos a continuar con la capacitación brindándole el pase ahora al señor Hoover Trevejo Flores, analista de seguimiento del FID. Adelante, Hoover. Gracias, Vivian, por el pase. Primero, saludarlos a las nuevas autoridades y sus funcionarios y asistentes que nos acompañan en este taller. Bueno, después de ver un poco el estado situacional de los convenios, tanto Juan y Prelfit, vamos a abordar un tema ya propiamente dicho, vamos a entrar en seguimiento, el seguimiento de los convenios, la siguiente lámina, por favor, Vivian. Ya, a ver, a manera de introducción, una vez que las entidades beneficiarias salen seleccionadas con sus propuestas, después de suscribir el convenio, este convenio, entre otras cosas, contiene obligaciones, obligaciones que están referidas a reportar para el caso de Foniprel, informes trimestrales y para el caso del FID, informes semestrales. En esta lámina vamos a ver las obligaciones de los convenios referidas a los convenios Foniprel que todavía tenemos activo, ya que todavía incluso están en ejecución algunos con arrenda. Entonces, las obligaciones principales de los convenios FID, Foniprel, perdón, que todavía se mantienen vigentes, es pues, remitir, ¿no?, este, un informe trimestral. Ahora, el plazo para remitir este informe trimestral es pues hasta los 30 días calendarios posteriores de vencido cada trimestre. La forma de presentación de estos informes trimestrales es a través del aplicativo de seguimiento Foniprel, al cual el responsable de la unidad formuladora accede con sus usuarios que interactúe en el banco de inversiones y procede a registrar y enviar la información para que luego el evaluador a cargo, ¿no?, este, igual, evalúe a través del mismo medio y existir observaciones también les comunique a través del mismo aplicativo. Eso es para el caso de los informes trimestrales, ¿no? Una vez en el supuesto de que este informe trimestral sea, pues, observado, ¿no?, la entidad va a poder ver igual en el mismo aplicativo todo el legajo de sus observaciones y el plazo máximo para subsanar esto básicamente es hasta la fecha del vencimiento del siguiente trimestre, pero eso no quiere decir que se va a esperar hasta esa fecha porque podría acarrear a que estén suspendidos sus recursos. Ahora, ¿en qué consiste remitir la información trimestral? básicamente según el convenio inicialmente se reporta información física y financiera que en este caso está contenido en los mismos cronogramas que se llaman pues, lo conocemos como este formato 6A y 6B y el formato 7 que es un resumen de ambos. Aparte de estos de estos este de estos documentos el aplicativo mismo según el trimestre que se viene informando les va a solicitar valorizaciones, fotografías, contratos, entre otros. Pero esa es la información mínima que se presenta o que contiene un trimestral. luego del trimestral una vez que ya culminamos con la información física y financiera del proyecto y esté al 100%, ya está habilitado la entidad a presentar un informe de culminación. Ojo que recién con esto, con la aprobación del informe de culminación, culmina como tal el convenio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para remitir este informe de culminación? Condición uno es que la ejecución física y financiera esté culminado al 100%. La otra condición es que el último trimestral se encuentre aprobado. Entonces, recién allí la entidad beneficiaria puede remitir el informe de culminación que en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el contenido de ese informe de culminación tanto para proyectos como para estudios. En este caso, sí hay que poner énfasis que el informe de culminación no se presenta ya a través del aplicativo estamos hablando de convenios con IPRED, sino más bien es a través de mesa de partes, ya puede ser a través de los conecta MEFO o en mesa de partes del mismo ministerio en la central. Entonces, esto es un contenido del informe de culminación, una recopilación básicamente de documentos en cuáles están las actas de recepción, las resoluciones de liquidación que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por favor, la siguiente lámina, Vivian. Bien, como les comentaba, a la margen izquierda tenemos el anexo 9 y a la derecha el anexo 10. Está diferenciado, ¿por qué? Porque el anexo 9 es el contenido mínimo ya que exige, que se exige para la presentación del informe de culminación. en cuanto a proyectos de inversión. Entonces, básicamente son 9 requisitos para el caso de proyectos de inversión porque el requisito inicial es el oficio que se dirige en este caso a la Secretaría Técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. A este oficio se anexan los siguientes requisitos. El primer requisito ya lo tienen, lo pueden descargar incluso del del aplicativo que es el último informe trimestral del proyecto y luego de ello, pues, las actas de recepción. Como les decía, es una recopilación nada más de requisitos que ustedes ya lo tienen en realidad porque son propios de la misma ejecución. Entonces, dentro de estas actas también están las conformidades de capacitación, expediente técnico, según la naturaleza en realidad del proyecto. Por ahí también les exigen que se presente un plano, un plano de replanteo, les exigen fotografías que también son parte en realidad de los informes trimestrales. Lo más importante, la resolución de alcaldía, que en este caso debería de ser integral, que es una sola que contiene la aprobación de la liquidación técnico-financiera de cada uno de los componentes. Esto pasa por la infraestructura, equipamiento, incluso expediente técnico y la supervisión. Entonces, para el caso del informe de culminación, sí es necesario que se considere en una sola resolución todos estos componentes, aunque normalmente las entidades no estilan sacar una sola resolución así integral, pero para el caso del informe de culminación, sí se tiene que cumplir con esto. Ahora, el informe de cierre, bueno, en ese entonces era el formato SNIP 14, ahora es el 9, según correspondan. Si su proyecto ya está cerrado en el marco ya del SNIP, entonces, adjuntan ustedes el 14, o en todo caso, si recién van a hacer las gestiones, ya tendrían que registrar su formato nuevo. Y luego, al final, lo que se tendría que adjuntar a este informe de culminación serían, pues, las actas de transferencia del proyecto culminado al sector correspondiente, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Eso es, básicamente, el informe de culminación. En realidad, no está difícil. Ustedes, si tienen convenios todavía vigentes y pendientes de presentar el informe de culminación, a través de este anexo 9, con todo de estas consideraciones podrían ustedes presentar para cumplir con el objeto del convenio y se culmine el objeto del convenio y no tengan obligaciones vigentes ante FONIPREM. Luego, para el caso de estudios, ya en realidad el requisito no es un oficio, nada más que informa la culminación del estudio como tal. Esto viene dirigido a la Secretaría Técnica del FIT. Luego, lo que se les está solicitando adjuntar es el mismo estudio de preinversión declarado viable con todos sus anexos y escaneados en PDF. Eso quiere decir que va a contener un CD. Luego, la copia del archivo escaneado del resumen ejecutivo conforme a la directiva ya sea en el SNIP o en el marco del invierte conforme corresponda. Normalmente o probablemente sea en el marco del SNIP porque ya son convenios anteriores en el 2017 y dentro de los requisitos la ficha por ejemplo de registro del banco de inversiones que lo resalco acá podría ser el SNIP 3, el SNIP 4 o en todo caso el formato 1 o el formato 7 si es el más actualizado. Y lo más importante la resolución de aprobación de liquidación económica. Todo este recuento de requisitos que les estoy haciendo en realidad si es que ustedes no o tuviesen alguna duda siempre el equipo de seguimiento de la secretaría técnica incluso antes de la presentación les da una asistencia técnica para que a ustedes al enviar sus documentos ya lo envíen correctamente y ya no tengan que subsanar y así se culmina de manera exitosa el convenio. Siguiente por favor Vivian. Bien, hemos hablado de convenios FONIPREL. Ahora les voy a hablar un poco de convenios FIT que son el resultado como les decía el anterior expositor de dos concursos pasados el concurso FIT 2019 y el 2022. En este caso sí tiene ciertas particularidades que ya se han actualizado se han incorporado incluso nuevas obligaciones a los convenios FIT. Ya como les decía la diferencia principal de los informes es la periodicidad en este caso ya es semestral. En el primer gráfico estamos viendo la periodicidad para el caso de los convenios de 2020 que son el resultado del concurso FIT 2019 los plazos son pues al 30 de mayo o al 30 de noviembre y para los casos del concurso FIT 2022 ya se incorpora una fecha de corte pero siempre el plazo máximo es al 30 de mayo para el primer semestral y al 30 de noviembre para el segundo semestral. Entonces en el marco de las obligaciones hay varias entidades que ya incluso ha identificado este en números está identificado que todavía tienen incumplimiento de estas obligaciones y tienen las cuentas suspendidas. cuando se observa un semestral el el plazo máximo para la subsanación es 20 días calendario que es un plazo en realidad este colgado ya y el no subsanarlo en este plazo también conlleva que se suspendan el uso de los recursos ya eso hay que tener en cuenta entonces siempre para este no tener el suspendido los recursos y por ahí pues retrasar tal vez un tanto este la ejecución financiera como en el caso del Foniprel también hay un informe culminación para los convenios FIT ya la principal diferencia es que este informe culminación si se remite a través del aplicativo o sea todo es a través del aplicativo no de manera física como en el caso del Foniprel también para cuando en el caso de que fuese observado se les otorga un plazo de 20 días calendario para que pueda subsanar lo importante que quiero resaltar en esta lámina es que el FIT no este podrá solicitar en cualquier momento al beneficiario información pues sobre los avances del objeto del convenio independientemente de estos informes semestrales porque tengamos en cuenta que son seis meses o sea es un periodo considerable donde ustedes remiten información y la Secretaría Técnica tiene el estado situacional solamente con estos informes semestrales por eso es que y eso está en el convenio en cualquier momento se les puede solicitar información sobre los avances del objeto del convenio incluso hay plazos que en este caso se ha establecido siete días calendario para que ustedes puedan responder a este requerimiento y en el caso que no fuese atendido también es una causal de suspensión siempre la recomendación es que lo último que se debe caer es en que se suspenda los recursos para eso de no entender observaciones o de tener alguna duda siempre este las sugerencias que ustedes se puedan contactar con la Secretaría Técnica a través de los distintos canales bueno el principal canal es el correo fita fita arroba me punto o punto p ya dicho esto este paseamos por favor a la siguiente lámina ya a ver justo de lo que de lo que conversábamos no la este y es lo que hay que evitar la suspensión del uso de los recursos porque se da por cuatro factores importantes incluso para los convenios del 2022 hay un hay un hay un detalle más que les voy a mencionar ya normalmente este son cuatro el primero es por incumplir la presentación del informe semestral y lo otro es que presentado el informe semestral este informe haya sido observado y no se subsane dentro del plazo que son 20 días calendario entonces también es causar de suspensión el otro es por vencimiento el plazo del convenio el convenio tiene un plazo para el caso por ejemplo de inversiones son 30 meses o 36 meses según corresponda y para el caso de estudios de preinversión y de IOR son 18 meses entonces hay que tener en cuenta que solamente la ejecución lo puedo hacer yo dentro del plazo del convenio y si se prolonga más bueno hay un procedimiento ya para ampliar ese plazo a través de una adenda que también vamos a abordar en las siguientes láminas y la otra causal de suspensión es debido pues a la falta de registro de actividades ya en el sistema de seguimiento del banco de inversiones me refiero al registro ya en el formato de seguimiento el formato 12b esto se ha incorporado últimamente y en realidad es una obligación que está también a nivel de directiva si se dan cuenta si bien es cierto nosotros solicitamos información semestral pero indirectamente estamos haciendo seguimiento prácticamente mensual porque los formatos 12 se tienen que actualizar mensualmente entonces hay que tener en cuenta ese detalle que la UEI tendría que registrar de acuerdo a los plazos establecidos en la directiva del invierte o ir actualizando conforme se va ejecutando la inversión el formato 12b siguiente por favor ya justo de lo que les mencionaba ¿qué pasa si el plazo de mi convenio se vence entonces también una vez que vence ese plazo los recursos se suspenden ¿ya? pero ¿qué pasó si todavía el proyecto está pues en un avance de ejecución física al 50 70 u 80% entonces hay un mecanismo el mismo convenio lo establece que si preveo que no voy a cumplir mi ejecución ya sea en los 18 meses para el caso del IOR para el caso de las inversiones en 30 o 36 meses ¿qué tengo que hacer? tengo que solicitar 30 días calendarios antes de la culminación del convenio la ampliación ahora los requisitos el procedimiento están establecidos a través de un comunicado que es el 15 del 2022 donde se detalla qué requisitos qué documentos tengo que cumplir para solicitar esa ampliación si es que mi ejecución se va este prolongar más allá de la fecha de vigencia de mi convenio entonces esto es importante tener en cuenta ya que si no solicito dentro de los 30 días antes al vencimiento entonces por el momento no habría un marco legal ya por el momento para esos casos no habría un marco legal por eso es importante tener en cuenta el tema de fechas entonces dicho esto incluso se ha identificado que al 25 de diciembre del año pasado hay tres entidades con convenios pues de inversiones ya vencidas y están pendientes y están pendientes que subsanen las observaciones si bien es cierto esas tres entidades se dieron cuenta de que no van a terminar con la ejecución física y financiera en estos 30 o 36 meses solicitaron 30 días antes ya pero no han cumplido con la totalidad de los requisitos que se han establecido en el comunicado 015 entonces tarea para los nuevos funcionarios que han ingresado es subsanar lo antes posible estas observaciones que se han comunicado mediante oficio y prolongar este la vigencia del convenio para que puedan seguir ejecutando los recursos porque al día de hoy por lo menos estas tres entidades no tienen activos los recursos aún teniendo saldo y aún teniendo todavía pendiente de ejecución física y financiera ya es eso es este importante que lo puedan saber y bien siguiente por favor Vivian ya acotaciones importantes que queremos resaltar en esta lámina es que este hay que tener en cuenta que en la ejecución de los convenios se pueden dar ciertas situaciones vamos a resaltar tres de ellas y las tres de ellas están relacionadas básicamente a saldos el convenio establece que por ejemplo se dan saldos por una situación de que el costo del proyecto resultase menor al establecido en el convenio entonces esto por ejemplo surge cuando el contrato se suscribe con el con exoneración del IGB o cuando incluso este hay el saldo se genera por el cambio de modalidad de ejecución cuando cuando la entidad beneficiaria concurso y su propuesta fe seleccionada su estructura de costos establecía la modalidad de ejecución por administración indirecta o por contrata pero luego decide cambiar por administración directa entonces allí se genera un saldo no hay utilidad que pagar no hay IGB que pagar entonces esos dos conceptos esos dos rubros que están identificados en el presupuesto de ejecución del proyecto se convierten en una especie de intangible que no se puede ejecutar no se podría ejecutar y tampoco en el caso del IGB en el caso del IGB también se vuelve intangible y la Secretaría Técnica a través de un procedimiento de extornos extorna el IGB porque el contrato ha sido suscrito con un proveedor que está exonerado de pagar este impuesto en ninguno de los tres casos entonces el beneficiario debe utilizar mayores recursos aprobados una vez que la Secretaría Técnica cuente con toda la información va a hacer las gestiones necesarias para extornar o recuperar estos saldos ese es el mensaje final que contiene esta lámina hay que tener en cuenta esos saldos si bien es cierto este financieramente presupuesto podría decir si se puede gastar pero en el informe de culminación en el informe final al hacer el balance financiero les van a solicitar la devolución por eso es que inicialmente es mejor saber que estos saldos que estos resultados ya por estos tres conceptos no se pueden ejecutar ya ese es el mensaje entonces a tener en cuenta si tienen alguna duda igual sobre las estipulaciones finales o sobre cualquier aspecto del convenio igual antes de realizar la ejecución es bueno que nos pueden consultar o nos podrían contactar correcto entonces la siguiente lámina por favor bien entonces este hasta acá mi participación vivian este muchas gracias muchas gracias juber por la ponencia estimados y estimadas para comunicarles que si tienen alguna consulta sobre los convenios fit así como de los compromisos asumidos por sus entidades pueden escribir al correo electrónico fit arroba me punto go punto p los especialistas contestarán sus dudas vamos a proseguir con la capacitación brindándole ahora el pase al señor manuel vargas castillo experto de seguimiento del fit adelante manuel gracias vivian por el pase bueno primero darle las bienvenidas a las autoridades a los nuevos operadores del invierte y también al público en general en este caso a mí me ha tocado la exposición de los aplicativos de seguimiento como ya ustedes han escuchado a mis antecesores respecto a nuestro coordinador benjamín gutiérrez que ha expuesto sobre los convenios lo que está establecido en estos analista que ha expuesto sobre el seguimiento de estos convenios y que es lo que tienen que ustedes realizar para que no puedan caer en alguna falta que no esté o que les impida usar básicamente los recursos ¿no? y la explicación que ellos han dado por supuesto tiene que ver con una serie de presentación de documentos en en ese en ese en ese todo esto aterriza en unos aplicativos que nosotros usamos ¿no es cierto? Siguiente lámina Vivian por favor nosotros usamos tres aplicativos básicamente ¿no? que son este de concurso seguimiento que es para el feed el seguimiento foniprel que es para la presentación de los informes trimestrales y excepcionalmente el foniprel informe situacional que son los convenios que están enmarcados dentro de los decretos supremos 179 y este 041 para ver de acuerdo a la evaluación si estos tienen continuidad o se aprueban o en el peor de los casos se resuelven ¿no? Bueno respecto a esto los operadores seguramente ya lo saben algunos o los nuevos piden ante su OPMI el acceso al banco de inversiones y con esos propios accesos con su usuario y su clave pueden ingresar a nuestros aplicativos en el caso de las incorporadas ¿no? El UF es el que básicamente opera estos aplicativos y en el caso de las no incorporadas tal como ustedes lo pueden verificar es el de la unidad ejecutora ¿no? Con esos accesos ingresan a nuestros aplicativos para que hagan la o el registro de la información que se necesita para poder cumplir con lo establecido en los convenios y evitar algunas suspensiones básicamente de los recursos ¿no? Siguiente lámina Vivian por favor ahora quiero enmarcarme en uno explicarle básicamente cuál es la funcionalidad del ingreso de cada uno de los aplicativos ¿no? En este caso el aplicativo del concurso seguimiento que ya básicamente el anterior expositor Hoover les ha explicado ¿no? aquí ustedes ingresan evidentemente con su con su usuario si quieren descargar el convenio ¿no? ahí está los que han ganado tienen convenio suscrito y pueden descargarlo ahí en la primera ventana cuando ustedes ingresan les va automáticamente salir los aplicativos perdón los convenios que ustedes han suscrito ¿no? los que han podido financiar con el o cofinanciar con el FID y pueden descargar incluso el convenio para que ustedes lo tengan en esa primera ventana ustedes van a poder visualizar principalmente el nombre de la propuesta el número de convenio el código en el caso de ser un proyecto o este una una preinversión ¿no? ¿quién lo evaluó? ¿cierto? y bueno el estado que es importante ¿no? que es este ganador ¿no? y pueden ingresar y descargar su convenio entonces automáticamente ustedes ingresando al aplicativo concurso seguimiento les va a aparecer todos los convenios que ustedes han firmado con el FID esto es solo y únicamente con el FID siguiente lámina Vivian bueno en la siguiente ventana ustedes ya ingresando al propio convenio se les abre esta nueva ventana donde ustedes van a poder verificar entre otras cosas el estado del convenio el estado del convenio en este caso es en ejecución ¿no? es vigente y su situación es en ejecución entonces aquí ustedes van a poder también ver básicamente si su convenio se encuentra vigente o se encuentra culminado dependiendo el avance en que estén no pueden haber ya terminado en este caso estaría culminado el estado del convenio esto quiere decir que han presentado su informe de culminación en el caso de no haber presentado su informe de culminación este estado estaría vigente y evidentemente su situación en ejecución una vez ingresado este a esta a esta ventana pueden ya ingresar propiamente al a la parte donde se registra la documentación donde ustedes pueden ver en la parte superior numeradas como 1 2 3 4 y 5 donde están los datos generales este el expediente técnico la ejecución física la financiera y el estado situacional en cada uno de ellos evidentemente van a llenar información siguiente lámina vivian gracias recuerden que ya lo había dicho el antecesor expositor que tienen solamente 20 días para subsanar en el caso de estar observados y una fecha límite de presentación para que no se suspendan los recursos no aquí cuando ustedes ingresan al estado del informe situacional ustedes pueden ver cuántos informes semestrales han presentado no han presentado entonces en este caso para este ejemplo se ve que se han presentado tres informes semestrales y un informe final no que evidentemente está en evaluación por eso en la lámina anterior habíamos habíamos visto que está todavía en ejecución es cierto entonces ustedes pueden ir ingresando para ver qué es lo que han presentado pueden incluso descargar la información en el caso de los nuevos operadores invierten descargar la información y ver exactamente qué es lo que han presentado hasta el momento no siguiente lámina muy bien hasta ahí hemos terminado con lo que corresponde al aplicativo de seguimiento de los convenios FIT básicamente ahora entramos al seguimiento de los aplicativos Foniprel no tienen este somos FIT pero tienen este nombre de Foniprel que es el anterior nombre del fondo aquí el aplicativo es de los informes trimestrales los informes trimestrales se accede básicamente con el mismo usuario y la misma clave y al momento de acceder al igual que en el informe o en el aplicativo de seguimiento FIT les va a aparecer los convenios que la entidad tiene suscritos con el FIT y ahí ustedes pueden ver hasta qué informe trimestral han presentado y el estado en este caso por ejemplo ahí podemos ver el informe trimestral uno que está aprobado y el segundo que está observado ustedes pueden ingresar a cada uno de los convenios marcando el convenio se pone celestito y ingresan al haber convenio que está en la parte superior del convenio ¿no? Siguiente lámina Vivian bueno como ya les decía ustedes aquí hacen en ver convenio clican en ver convenio y van ingresar al propio informe trimestral ¿no? al propio informe trimestral para poder presentar o subsanar las observaciones que hayan que se hayan dado por parte del analista especialista ¿no? siguiente lámina Vivian una vez ingresado al al propio informe trimestral se van a abrir estas ventanas ¿no? los datos generales la documentación presentada el plazo de ejecución y componentes y los informes trimestrales visita de campo cierre y notificación y ustedes van a proceder a llenar básicamente los datos generales son aquellos que automáticamente se cargarán ¿no? en este caso ya están cargados porque estamos hablando de convenios FUNIPREL quiero dejar claro que para los convenios FIT esto no es aplicable solamente para los convenios FUNIPREL que aún están vigentes ¿no? y que tienen y pueden inversar en esta parte los convenios que aún no estando revisado su informe situacional aprueben ¿no? para la continuidad de la ejecución o si no para la aprobación y dar por terminado el convenio entonces en cada una de estas ventanas o secciones ustedes van a poder encontrar todos los los las condiciones del convenio ¿no? y e ingresar a la ventana a la cuarta sección perdón a la cuarta sección de informes trimestrales y ahí van a registrar la información que básicamente ya lo han escuchado ¿no? que son los formatos los cronogramas ¿no? 6A 6B y un formato ¿no? y adicionalmente la información que se requiera como contrato fotos y alguna otra que pueda la entidad querer presentar porque hay una opción de otros documentos y lo que también el analista si lo observa lo requiere tendrían que presentar siguiente lámina Vivian muy bien eso es con los respectos a los informes trimestrales ya les había comentado con respecto al informe situacional aquí justamente estamos hablando de dos de capítulo supremo como lo pueden ver marcados en el en el recuadro rojo el 179 y el 041 ingresando ahí cada entidad para poder ver sus convenios ¿no? si estos están observados o aprobados el ingreso es básicamente el mismo ¿no es cierto? el ingreso es básicamente el mismo clican donde dice Fonipro el informe situacional e ingresan con su usuario y clave que el banco de inversiones le ha proporcionado a través de la OPMI ¿no? siguiente lámina Vivian una vez ingresado al este al marco correspondiente que en este caso para el ejemplo hemos dado el decreto supremo 179 ¿no? ahí pueden ingresar y ver la o los convenios asignados a la municipalidad que ha suscrito con el Fonipro en su momento y ahí pueden ver la parte fundamental que es el estado del informe situacional que como ven ahí en la leyenda el colorcito celeste con la crucecita significa informe enviado para revisión en este caso por parte de la entidad ¿no? el aspa es informe sin observaciones que básicamente es que está conforme y tiene dos condiciones o se pueden dar dos condiciones una que se tome como informe de culminación o también aprobado para dar una continuidad de la inversión ¿no? y el último que es el estado de observado que la entidad para ello tendrá 20 días para subsanarlo sino bueno en el marco de cumplimiento de nuestra ley se resolverán y se informará al consejo directivo y a la Contraloría para que establezca las responsabilidades de por qué no se logró con el objetivo del convenio ¿no? y bueno el último que es la X ¿no? que en este caso la entidad no envió el informe entonces en este caso es directamente la aplicación de la norma que es la resolución del convenio y tal como lo establece la citada norma comunicar a la entidad que esto ha sido resuelto y extornamos el saldo no ejecutado de aquel convenio ¿no? siguiente lámina Vivian bueno eso es todo de mi parte agradezco a todos muchas gracias Manuel por la importante información que has brindado vamos a proseguir con la capacitación brindándole el pase ahora a la señorita Selma Huaringa Bailó analista del FIT adelante Selma muy buenas tardes señores autoridades funcionarios y servidores de esta nueva gestión bueno vamos a hacer un recuento acerca de los convenios FIT y FUNIPREL ¿no? los que ya han sido mencionados vamos a indicar los puntos más importantes para que tengan en cuenta siguiente por favor recordemos los convenios son documentos legales de cumplimiento obligatorio para el FIT y la entidad ¿no? entonces entidades hay que tener en cuenta que es una herramienta muy importante ¿no? la cual nos indica nuestras obligaciones ¿no? tanto del FIT como del entidad todas las autoridades y el equipo de proyectos de la entidad beneficiaria UF UEI y OPMI área administrativa y legal deben conocer los alcances del convenio con el FIT y mantener actualizados sus datos en el banco de inversiones del MED ¿no? es importante que estén actualizados los datos porque recuerden que los responsables UEF son los que presentan los informes semestrales trimestrales situacionales a través del aplicativo informático del FIT ¿no? entonces es importante que esté actualizado ello el responsable de la unidad formuladora de la entidad debe liderar el proceso de presentación de informes semestrales y de culminación los mismos que deben ser presentados de manera oportuna ¿no? bueno ya se señaló que debe estar actualizado eso en el banco de inversiones para que las unidades formuladoras puedan acceder al aplicativo informático ¿no? toda presentación es a través del aplicativo informático la entidad beneficiaria es responsable de financiar con recursos propios o a través de terceros distintos al FIT cualquier incremento del costo total del estudio y o la ficha técnica ¿no? este también es importante que tengan en cuenta cuáles son los montos del cofinanciamiento ¿no? y bueno y de acuerdo a ello ustedes prevean prevean para que puedan ejecutar los recursos tanto del FIT como de la entidad y en caso de haber incrementos la entidad es la que debe buscar esos recursos ¿no? porque el FIT no incrementa los recursos ¿ya? el monto que está señalado en el convenio es el monto que debe ser ejecutado el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio conlleva la suspensión del uso de los recursos y o resolución del convenio ¿no? como ya se señaló es importante que ustedes cumplan con la presentación de los informes trimestrales semestrales y también en el caso del informe situacional pues con la subsanación en caso de haber resultado observado todos los responsables de los aplicativos del FIT deben revisar el estado situacional de sus convenios Foniprel y FIT mediante los aplicativos correspondientes bien ustedes señores operadores ya saben ingresar a los aplicativos informáticos del MED pues ¿no? donde se encuentra pues el SCI G de Invierte Banco de Inversiones etcétera ahí es donde ustedes pueden ubicar el aplicativo de concurso seguimiento del FIT ya las entidades deben cumplir con la presentación oportuna de los informes semestrales y el informe de culminación correspondiente nuevamente es importante que ustedes tengan en cuenta los plazos ¿no? los plazos de vigencia de los convenios ¿no? porque toda presentación de informes semestrales y culminación es dentro del plazo de vigencia del convenio ya hay que tener en cuenta un favor para los convenios que han sido suscritos derivados del concurso 2019 los proyectos de inversión ya se encuentran próximos a vencer en el mes de junio y agosto de este año ya así es que por favor este tomen las acciones y presenten lo que tienen pendiente las entidades deben implementar acciones efectivas para cumplir como el objeto del convenio en los plazos costos y la calidad deseada ¿no? es el fin de los convenios pues ¿no? las entidades deben brindar las facilidades y atender los requerimientos de la Secretaría Técnica con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los estudios de preinversión e inversiones ¿no? deben estar atentos a cualquier requerimiento realizado mediante oficio o correo electrónico o llamadas ¿no? por favor para poder coayuvar y que se cumpla en el plazo deseado pues los objetos de los convenios ¿no? siguiente por favor ya ahora vamos a dar las conclusiones y recomendaciones acerca de los convenios FONIPREL en caso de los convenios vigentes que estén en ejecución las entidades deben presentar los informes trimestrales correspondientes y de ser el caso los que estén pendientes de presentación ¿no? básicamente para las entidades pues que han suscrito adendas y tienen el convenio vigente pues es importante que estén al día con la presentación de los informes trimestrales ¿no? o en el caso de que esté observado también con la subsanación en caso de convenios vigentes cuyo informe trimestral se encuentre observado deberá subsanar las observaciones dentro del plazo correspondiente de ser el caso en concordancia con el reglamento de la ley y sus modificatorias ¿no? bueno ya se mencionó que los informes trimestrales también deben ser subsanados dentro del plazo correspondiente si los convenios vigentes no pueden ser visualizados en los aplicativos del FIT antes Funiprel la entidad deberá solicitar la asignación de los convenios mediante oficio dirigido a la Secretaría Técnica consignando los datos del convenio y responsable de la unidad formuladora ¿no? entonces para los operadores que tienen ese inconveniente por favor cuanto antes ¿no? presenten mediante documento al MED indicando los datos de responsable de la unidad formuladora y los datos del convenio ¿no? en caso de convenios vigentes y la entidad requiere un plazo adicional para culminar el objeto del convenio debe solicitar la suscripción de una adenda para la ampliación de plazo de uso de los recursos en el marco del comunicado 8-2022 ¿no? es importante señores que ustedes revisen la página web del FIT ¿no? ahí se encuentran a través de los comunicados se encuentran los requisitos y modelos de documentación requerida para que ustedes puedan solicitar las adendas ya sea para convenios FIT o FONIPREL ¿no? siguiente bien ahora las conclusiones y recomendaciones de los convenios seguimos con los convenios FONIPREL ya en el marco del proceso de revisión de informes situacionales de convenios FONIPREL de resultar observado la entidad respira la notificación mediante correo electrónico y tiene un plazo de 20 días calendario para el levantamiento de observaciones en caso que la entidad no efectúe el levantamiento de observaciones o habiendo efectuado y permanece observado la Secretaría Técnica del FIT comunicará a la entidad la resolución del convenio y posteriormente al Consejo Directivo del FIT y a la Contraloría General de la República entonces por favor evitemos esos incumplimientos evitemos que sea informado esto a los OSIS de las entidades o a la Contraloría General de la República por ello en caso de cualquier duda o asistencia técnica por favor contáctenos a través de los correos a través del correo electrónico del FIT básicamente la entidad es la responsable de mantener actualizados los datos de su unidad formuladora especialmente los correos electrónicos ya que las notificaciones de los informes situacionales se remiten a dichos correos es importante que esté actualizado la OPMI debe actualizar lo antes posible ya que toda notificación ya sea de informe situacional informe semestral informe trimestral todo lo que se notifica respecto a la presentación del aplicativo del FIT es a través de los correos registrados en el banco de inversiones entonces es importante mantener actualizada esa información siguiente por favor bien ahora vamos a ver los aspectos más importantes de los convenios FIT en el marco de la revisión de informes semestrales de convenios FIT se exhorta a todas las entidades que se encuentren en incumplimiento que presenten de manera urgente sus informes semestrales del periodo 2022 2 en caso de convenios del año 2020 en tanto no hayan presentado su informe semestral anterior o habiéndolo presentado permanece observado no es posible presentar el siguiente eso quiere decir que si por ejemplo yo tengo pendiente de presentar algún informe semestral anterior al periodo 2022 2 no voy a poder presentar el último periodo sin haber subsanado y o presentado los informes semestrales de periodos anteriores los resultados de la evaluación de los informes semestrales son notificados mediante el aplicativo correspondiente y la entidad tiene un plazo de 20 días para el levantamiento de observaciones de no subsanarse se procederá con la suspensión del uso de los recursos en el caso de propuestas cofinanciadas las entidades deben asegurar el cofinanciamiento y efectuar la transferencia a favor del estudio o proyecto vinculado a su código finalidad o código de inversión correspondiente este punto ya como lo han señalado anteriormente es muy importante es importante que ustedes asignen los recursos del FIT al código al código de finalidad o al código único de inversiones que está consignado en el convenio que corresponde a la propuesta porque recordemos que de no hacerlo es una causal bueno, sí es una causal de resolución así que a tener cuidado las entidades que han culminado la ejecución física y financiera de las inversiones de los convenios FIT 2020 deben cumplir con la presentación del informe de culminación correspondiente mediante el aplicativo del FIT entonces como les indiqué ya en este año más o menos en los meses de junio y agosto ya están por vencer la vigencia de los convenios suscritos en el año 2020 en lo que respecta a los proyectos de inversión entonces es importante que entidades se pongan las pilas y presenten el informe de culminación que debe ser realizado dentro del plazo de vigencia del convenio bueno y básicamente recordarles que ustedes deben trabajar en equipo señores operadores autoridades y todas las áreas de las entidades pues enfocados en cumplir el objeto del convenio que es la ejecución de los proyectos de inversión las inversiones y los estudios de preinversión teniendo en cuenta la calidad el plazo y el costo deseado con el fin de que puedan ustedes atender las necesidades de su población y no se olviden también de cumplir con las demás obligaciones de sus convenios ya que es importante muchas gracias muchas gracias Selma agradecemos al panel de expositores ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes iniciaremos con la consulta a cargo de Benjamín primera pregunta Benjamín la municipalidad distrital de Namblalle ha presentado el informe trimestral dentro de las fechas establecidas en el convenio del concurso 2022 sin embargo la fecha no ha tenido información si existe alguna observación revisando en el aplicativo del FIT sigue en evaluación esto afectará que la entidad pueda soliditar financiamiento en el concurso FIT del año 2023 adelante Benjamín muchas gracias por la consulta en estos momentos tenemos programado la evaluación de los informes semestrales y conforme los resultados vayamos obteniendo se les va a comunicar a través del aplicativo informático y por otra parte felicitar a esta entidad que ha presentado su informe semestral por lo tanto no tendrá ningún tipo de inconveniente para participar en el concurso FIT 2023 porque es una entidad cumplidora muchas gracias gracias Benjamín siguiente consulta una municipalidad que tiene resuelto los convenios de concurso de años anteriores puede participar en esta convocatoria FIT 2023 adelante Benjamín si es una pregunta importante y bastante recurrente de acuerdo a lo establecido en la base del concurso FIT van por cuerdas separadas los convenios FONIPREL no tienen vinculación ni efectos sobre los convenios FIT por ello si bien es cierto estamos en proceso de culminación y cierre de estos convenios FONIPREL si alguna entidad tuvo algún incumplimiento o tuvo convenios resueltos no influyen ni tienen efecto en el concurso FIT lo que quiere decir es que de acuerdo la base del concurso no tiene ningún impedimento muchas gracias gracias Benjamín siguiente pregunta ¿qué sucede cuando la entidad incumple en todos los extremos los convenios por la desidia de anteriores autoridades y se ve problemáticas en las inversiones y como inter y como intervendría la contraloría adelante Benjamín a ver dentro de los marcos de nuestras funciones podemos dar la respuesta en el marco de la norma del FIT básicamente si el incumplimiento recayó en el marco del decreto legislativo 1435 y su reglamento y las modificatorias nosotros si se da el caso por ejemplo y también incumplió en la presentación de su informe situacional o habiendo sido este observado no levantó las observaciones procedemos con la resolución del convenio y comunicación al consejo directivo y a la contraloría ya dependerá de la contraloría que tiene su propio marco legal ¿no? de corresponder disponer la auditoría correspondiente dentro de su propio marco legal muchas gracias Julio pregunta ¿cómo se inicia el trámite FIT y qué tipo de proyectos y qué montos puede presentar? Adelante Benjamín a ver le agradezco por la pregunta pero sí por favor aprovecho esta pregunta para invitarles a todos los participantes y también difundirlo dentro de sus colegas las bases del concurso FIT han sido publicadas el 28 de diciembre del año 2022 están en la página web del MEF por favor ahí están todos los procedimientos en detalle de cómo participar qué tipo de propuestas los montos concursables y otros así que le agradezco por la consulta y los invito a todos por favor a revisar las bases del concurso y sus respectivos formatos y anexos que están publicados en la página web del MEF muchas gracias gracias benjamín siguiente consulta si el FIT me puede puede financiar la ejecución de un proyecto de saneamiento aprobado técnicamente por el ministerio de vivienda construcción y saneamiento adelante benjamín si puede participar y por favor los detalles con mayor amplitud están en las bases del concurso bien detallados muchas gracias gracias benjamín continuamos las consultas ahora a cargo de fernando pregunta qué debo hacer si al ingresar al aplicativo foniprel no se pueden ver los convenios de mi entidad adelante fernando bien gracias vivian este bueno es una pregunta recurrente que están haciendo las municipalidades y los gobiernos regionales para ello este el titular del pliego sea gobernador regional o alcalde deberán remitir a través de la ventanilla electrónica del mef un oficio dirigido a la dirección general de programación multianual con atención a la secretaria secretaria técnica del fich solicitando la asignación del o los convenios foniprel asimismo detallando en el documento el nombre del responsable de la unidad formuladora el dni y usuario otorgado por el banco de inversiones en el caso de que la entidad no esté adquirida al invierte y se detallará en el documento la asignación del convenio al responsable de la unidad ejecutora de inversiones quien debe contar con el usuario otorgado por el banco de inversiones gracias muchas gracias fernando siguiente pregunta la cual estará a cargo de responder jesús consulta donde puedo obtener los requisitos para solicitar adendas de ampliación de plazo de convenios foniprel adelante jesús gracias vivian los requisitos para obtener la ampliación de plazo de los convenios foniprel se encuentran en la sede digital del mef de manera específica la pueden ubicar en el comunicado 08 2022 fit de fecha 23 de mayo de 2022 en ese espacio ustedes van a poder descargar por ejemplo el acuerdo de consejo o informe técnico que sustente su solicitud de adenda y los cronogramas de ejecución física y financiera que van a ser importantes y otros documentos que les sugiero que revisen detenidamente para poder aprobar su adenda en la primera presentación gracias muchas gracias jesús vamos a continuar con la solución de consultas ahora le brindaremos el pase a huber pregunta huber qué pasa si en el plazo establecido de 20 días calendarios no se subsanan las observaciones al informe situacional adelante huber bien gracias gracias por la pregunta vivian bueno en ese caso si este la norma ha sido un poco estricta ya en el sentido de que se les daba una única oportunidad de subsanar y se estableció un plazo justamente el de 20 días calendarios para que los convenios foniprel en el marco de la quinta y sexta disposición complementaria final puedan subsanar esas observaciones de haberlas entonces qué pasa si no se subsana el mismo decreto establece que este estos convenios son resueltos y luego se comunica a la contraloría y al consejo directivo del FIT entonces correspondería la resolución de esos convenios gracias gracias hoover vamos a brindar ahora pase al especialista judith con la siguiente pregunta cuál es el procedimiento para solicitar asistencia técnica al FIT adelante judith muchas gracias vivian en respecto a la consulta la asistencia técnica puede solicitarse remitiendo un correo a FIT arroba mef.gov.pe y en respuesta el analista de la región correspondiente va a remitir un correo a la entidad confirmando la fecha y la hora de la asistencia técnica así como el enlace de la reunión la cual se va a realizar por google me muchas gracias vivian gracias judith continuamos con la consulta que estará para resolver la especialista katia consulta katia donde puedo obtener los requisitos para solicitar adendas de ampliación de plazo de convenios FIT adelante katia si muchas gracias por la pregunta vivian al respecto para verificar el detalle de los requisitos para solicitar estas adendas recordemos de los convenios en el marco del concurso FIT 2019 la entidad puede ingresar a la sede digital o página web del MEF www.mef.gov.pe y es ahí en que deben de presionar sección inversión pública posteriormente dirigirse a la sección FIT y ahí van a poder ubicar entre los comunicados el número 015 2022 FIT si bien es cierto hace unos minutos ya mi compañero Júber ha expuesto los documentos que debe de presentar la entidad si ustedes requieren mayor detalle como ya lo mencionaron también hacer sus consultas a través de correo FIT consultas acerca de los documentos o solicitar la asistencia técnica correspondiente gracias continuamos con la ronda de preguntas y vamos a hacer la siguiente consulta la cual estará a cargo de resolver la especialista Nilda consulta ¿qué debo hacer si cuando trato de ingresar al aplicativo me sale mensajes de error? adelante Nilda gracias Vivian primero deberá actualizar la página e ingresar nuevamente con el usuario y la contraseña de la unidad formuladora en caso persiste el problema deberá tomar una captura a la pantalla que evidencie el mensaje de error posterior a ello remitir la incidencia al correo FIT arroba med.gov.pe no olvidar consignar el asunto la problemática datos de convenio y del solicitante nosotros gestionaremos mediante el banco de inversiones la solución al problema presentado muchas gracias Nilda estimados y estimadas no se olviden que todas sus consultas respecto al convenio pueden realizarla a través del correo FIT arroba med.gov.pe continuamos con la ronda de consultas las cuales estarán a cargo de resolver ahora al especialista Selma consulta Selma ¿qué debo hacer si mi entidad no presentó o no subsanó los informes semestrales? adelante Selma la entidad debe presentar cuanto antes el informe semestral porque recordemos que el aplicativo del FIT se encuentra activo y pueden registrar en cualquier momento no hay ninguna restricción ya recordemos que la presentación es a través del aplicativo del FIT que lo encuentran en la página web de los aplicativos informáticos del MED o también pueden poner en Google aplicativos del FIT y ahí va a configurar un acceso rápido recordemos también que ahí se encuentra la guía del usuario en la cual ustedes pueden tener en cuenta las indicaciones y la forma correcta de su presentación ¿no? básicamente eso gracias muchas gracias Selma siguiente pregunta también para ti Selma en cuanto a los saldos si la entidad ejecutora realiza el cambio de la modalidad de ejecución de administración indirecta a administración directa necesariamente el IGB se considera en los insumos por lo que no podría ya ser intangible el IGB adelante te repito la pregunta Selma en cuanto a los saldos si la entidad ejecutora realiza el cambio de la modalidad de ejecución de administración indirecta a administración directa necesariamente el IGB se consideran los insumos por lo que no podría ya ser intangible el IGB adelante voy a responder respecto al IGB y el cambio de modalidad si son aspectos que se dan y están también en el convenio ya que el mismo convenio establece que si hay un cambio de modalidad a una administración directa de la indirecta a una directa entonces los dos conceptos ya sea el IGB y la utilidad ya se vuelven intangibles entonces al hacer el balance financiero el especialista va a determinar exactamente cuáles son esos mondos y va a gestionar el extorno de los recursos ya al fin entonces esos recursos si tienen una condición de intangibles que se puede ejecutar desde presupuesto probablemente sí pero normativamente el convenio lo establece que no se puede ejecutar y para el caso de los de los contratos que se han suscrito que se han suscrito sin considerar el IGB entonces igual el IGB es impuesto para el fin se vuelve intangible y también se extorna entonces hay que tener bastante cuidado sobre todo los operadores del convenio me refiero a la unidad formuladora y ejecutora de ver este detalle que cuando hay esos cambios ya esos montos reservarlos y no ejecutarlos porque si no les van a solicitar que los recursos próximamente estén devolviéndolo a través de un formato que se llama el T6 entonces hay que evitar todo ese tipo de detalles y hay que técnicamente asesorar bien a las autoridades muchas gracias continuamos con la ronda de preguntas y le vamos a brindar ahora el pase al especialista Manuel primera consulta Manuel ¿cuánto tiempo demora el registro en el aplicativo FIT? he solicitado mediante email el día de ayer pero aún no puedo ingresar al aplicativo para poder ver la situación actual del convenio de la entidad en la que he asumido el cargo como unidad formuladora adelante Manuel ya muchas gracias Vivian por la pregunta bueno si es en el aplicativo Foniprel la entidad debe solicitar evidentemente como lo ha este hecho la señorita que preguntó ante el correo FIT ¿no? un documento presentando para darle la asignación de los convenios básicamente el tiempo que demora para esta asignación es una vez nosotros tomado conocimiento como responsables de las regiones nosotros podemos asignar inmediatamente los convenios que diese el caso que máximo puede durar un día desde que se recibe la notificación o el correo FIT o en el peor de los casos dos días ¿no? ese es básicamente lo que este demora en asignar en asignar los convenios Foniprel ¿no? en el caso de los convenios FIT es simplemente automático porque ya está ustedes ingresando con el usuario de su que les ha asignado para banco de inversiones y ustedes pueden ver los convenios FIT ¿no? ese sería en el caso de FIT y Foniprel gracias Manuel siguiente pregunta ¿cómo puedo saber qué convenios Foniprel y qué convenios FIT vigentes tiene mi entidad? adelante Manuel ya en el caso de los convenios FIT evidentemente ustedes pueden solicitar una asistencia técnica a nosotros para que nosotros le informemos que podemos en qué estado está el convenio pero también lo pueden hacer mediante el aplicativo en el caso del FIT ustedes ingresan al aplicativo y ahí ven su estado del convenio el estado si está vigente es porque aún no está culminado ¿correcto? tiene que estar con informe de culminación presentado y aprobado consecuentemente para que el estado ya sea culminado en el caso de los convenios FIT en el caso de los convenios Foniprel evidentemente nosotros recomendamos que soliciten una asistencia técnica para nosotros poder informarle o en su defecto ustedes también pueden hacerle un seguimiento mediante el ingreso a los aplicativos que ya habíamos visto tanto el trimestral como el informe situacional si este se encuentra aprobado en el caso del trimestral y este reflejaría un avance físico y financiero al 100% entonces el o la ejecución de la obra o la elaboración del estudio está terminado lo único que faltaría corroborar es si está culminado eso sí tendrían que solicitar la asistencia técnica con nosotros y en el caso del informe situacional si están en el marco del decreto supremo 179 041 entonces ingresar al aplicativo y ver el estado en que se encuentra su convenio que puede ser aprobado observado presentado tienen que tener la cuenta de las fechas en que estos decretos supremos fueron publicados y cuál es el plazo para que se pueda tomar una decisión correcta y concreta entonces eso sería lo que ustedes podrían hacer para que sepan con exactitud que estado tiene su convenio gracias gracias Manuel siguiente pregunta la municipalidad tiene dos convenios con FONIPREL del año 2008 y como usuario de unidad formuladora no puede ingresar al FIT 2022 para poder registrar los nuevos proyectos o más adelante se va a habilitar un nuevo link adelante Manuel a ver los convenios del 2008 al 2013 igual pueden pedir la asignación lo que pasa es que ya no pueden hacer el uso de del informe en sí de la presentación por cuanto ya ha vencido el plazo eso está en el marco del decreto supremo 001 ahora si tiene convenios nuevos automáticamente son asignados si tiene convenios FIT los únicos que podrían estar digamos en evaluación son los convenios que están enmarcados dentro del periodo 2014 a 2017 siempre y cuando la entidad haya cumplido con presentarlos y estos no estén revisados y tengan el estado de observado porque como ya en su momento se dijo solamente de acuerdo a lo establecido en nuestra ley 20 días de plazo para subsanarlo si no lo han hecho entonces automáticamente el convenio va a ser resuelto nosotros comunicaremos eso a la entidad y como se dijo también en su momento a la Contraloría y al Consejo Directivo del FID los FID se asignan automáticamente los FONIPREL si en caso tiene convenios como dije lo puede solicitar mediante un correo FID o por ventanilla virtual un documento firmado por el alcalde indicando el usuario el DNI y la municipalidad gracias muchas muchas gracias manuel hemos culminado la ronda de preguntas las consultas que no fueron resueltas serán publicadas en la página web del ministerio de economía y finanzas con sus respectivas respuestas agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta mañana con la capacitación fin seguimiento del convenio aspectos importantes para las nuevas autoridades y sus equipos técnicos con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada lo invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala este tiene una duración de dos minutos pueden iniciar estimados y estimadas no se olviden que el enlace se encuentra en el chat de esta sala así mismo en pantalla se muestra el código QR y el enlace para que puedan realizar la encuesta de percepción gracias por responder la encuesta para finalizar queremos indicarles que en la web del MEF en la sección inversión pública se ubica la subsección capacitaciones virtuales en ella podrán encontrar los módulos programación de las capacitaciones donde se encuentra el calendario mensual así como el enlace de las capacitaciones capacitaciones realizadas donde se alojan los videos de las capacitaciones así como las presentaciones recursos de aprendizaje donde encontrarán las infografías videos educativos guías y otra información relacionada con la gestión de la inversión pública si tuvieses más consultas o dudas puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla consultas fit consultas generales preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada estimados y estimadas no se dejen engañar manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEF los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del CONECTAMEF agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación muy buenas tardes muchas gracias hasta pronto gracias